La hipertensión, la diabetes y el colesterol alto son enfermedades que requieren controles periódicos y sin falta. Hoy en Salud, la médica María Cristina Jaramillo nos habla sobre la importancia de los controles médicos. Este tipo de padecimientos pueden hacer sentir al paciente que se encuentra en condiciones de salud idóneos. No obstante, la situación real del paciente es otra. De ahí la importancia de los controles con el especialista médico. Estas personas tienen un riesgo muy grande de sufrir, si no están controladas adecuadamente, de sufrir o de desencadenar un evento cerebro-cardio-trombótico-vascular. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona le puede dar. O un infarto agudo al miocardio, que todas las personas que nos están viendo y escuchando saben más o menos lo que significa. Es decir, que las arterias que irrigan el corazón se taponan. ¿Se taponan con qué regularmente? Con un trombo. Un trombo es un coágulo de sangre que va y tapona ese vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué ocurre en el corazón? Pues se colapsa. Tiene un colapso y regularmente, pues desafortunadamente, lleva a la persona a la muerte. En otras ocasiones, pues la deja padeciendo ya de dificultad respiratoria, queda en controles permanentes, tiene que hacer una rehabilitación cardíaca. Entonces, queda, pues, dependiente y o más grave, pues, de lo que estaba. Entonces, ¿la invitación cuál es? Que quienes padezcan estas enfermedades, diabetes, hipertensión, dislipidemia, que es lo que les estaba diciendo, sufrir de colesterol y de triglicéridos altos, o la obesidad, que complica a cualquiera de esas tres enfermedades, tienen que asistir a los controles a la empresa social del Estado, San Juan de Dios, del municipio de Sonsón. Para el caso del municipio de Sonsón, varios pacientes han presentado algunas consecuencias, incluso fatales a raíz de la inasistencia a los controles médicos a enfermedades crónicas. Todas estas enfermedades se deben a, desafortunadamente, a descuidos o falta de control en esas enfermedades, de base que les estoy diciendo, la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes, empeoradas en ocasiones por la obesidad. Entonces, la invitación es a que sigamos en esos controles. ¿Por qué? Porque esas enfermedades son silenciosas. Como les digo, ocasionalmente, presenta esos síntomas que son pasajeros, un dolor de cabeza también, en el caso cerebrovascular. Entonces, un dolor de cabeza pasajero que se dio al acetaminofén o se quitó con el acetaminofén. ¿Por qué? Porque teníamos los medicamentos en sangre que nos ayudaban a controlar esas enfermedades de base. Entonces, hemos visto también con frecuencia, desafortunadamente, que los pacientes no están acudiendo a veces a los controles. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿para qué voy? Para lo mismo, para que me manden las mismas pastillas y yo siempre estoy bien. No, por eso está bien, porque está bien, porque está controlado. Y resulta que cuando dejan de venir a sus controles o cuando se descuidan y no se toman la medicación a tiempo ni la indicación médica adecuada, resultan con estos síntomas en urgencias y regularmente desencadenan o el evento cardiovascular que les digo o el evento cerebrovascular que les menciono. La invitación es a los pacientes y sus familias a estar atentos a los diferentes controles médicos, las recomendaciones de los especialistas y nunca faltar a los controles en el hospital de Sonzón.